Laudes, Oración de la Mañana Tiempo Ordinario San Maximiliano María Colbe, Presbítero y Mártir Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y me tentaron aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires Himno Quien entrega su vida por amor, la gana para siempre Dice el Señor Aquí el bautismo proclama su voz de gloria y de muerte Aquí la unción se hace fuerte contra el cuchillo y la llama Mirad cómo se derrama mi sangre por cada herida Si Cristo fue mi comida, dejadme ser pan y vino En el lagar y en el molino, donde me arrancan la vida Contra ti, contra ti solo pequé, Señor Ten misericordia de mí Misericordia, Dios mío, por tu bondad Por tu inmensa compasión borra mi culpa Lava del todo mi delito Limpia mi pecado Pues yo reconozco mi culpa Tengo siempre presente mi pecado Contra ti, contra ti solo pequé Cometí la maldad que aborreces En la sentencia tendrás razón En el juicio resultarás inocente Mira, en la culpa nací Pecador me concibió mi madre Te gusta un corazón sincero Y en mi interior me inculca sabiduría Rocíame con el hisopo, quedaré limpio Lávame, quedaré más blanco que la nieve Hazme oír el gozo y la alegría Que se alegren los huesos quebrantados Aparta de mi pecado tu vista Borra en mí toda culpa Oh Dios, crea en mí un corazón puro Renuévame por dentro con espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro No me quites tu santo espíritu Devuélveme la alegría de tu salvación Afiánzame con espíritu generoso Enseñaré a los malvados tus caminos Los pecadores volverán a ti Líbrame de la sangre, oh Dios Dios salvador mío Y cantará mi lengua tu justicia Señor, me abrirás los labios Y mi boca proclamará tu alabanza Los sacrificios no te satisfacen Si te ofreciera un holocausto No lo querrías Mi sacrificio es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecias Señor, por tu bondad favorece a Sion Reconstruye las murallas de Jerusalén Entonces aceptarás los sacrificios rituales Ofrendas y holocaustos Sobre tu altar se inmolarán ovillos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Contra ti, contra ti Solo pequé, Señor Ten misericordia de mí Reconocemos, Señor, nuestra impiedad Hemos pecado contra ti Mis ojos se deshacen en lágrimas Día y noche no cesan Por la terrible desgracia De la doncella de mi pueblo Una herida de fuertes dolores Salgo al campo muertos a espada Entro en la ciudad desfallecidos de hambre Tanto el profeta como el sacerdote Vagan sin sentido por el país ¿Por qué has rechazado del todo a Judá? ¿Tiene asco tu garganta de Sion? ¿Por qué nos has herido sin remedio? Se espera la paz y no hay bienestar Al tiempo de la cura sucede la turbación Señor, reconocemos nuestra impiedad La culpa de nuestros padres Porque pecamos contra ti No nos rechaces por tu nombre No desprestigies tu trono su glorioso Recuerda y no rompas tu alianza con nosotros Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Reconocemos Señor nuestra impiedad Hemos pecado contra ti El Señor es Dios Y nosotros somos su pueblo Y ovejas de su rebaño Aclama al Señor tierra entera Servida al Señor con alegría Entrad en su presencia con vítores Sabed que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor es Dios Y nosotros somos su pueblo Y ovejas de su rebaño Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordia Y Dios del consuelo Él nos alienta en nuestras luchas Hasta el punto de poder nosotros Alentar a los demás en cualquier lucha Repartiendo con ellos el ánimo Que nosotros recibimos de Dios Si los sufrimientos de Cristo Rebosan sobre nosotros Gracias a Cristo rebosa en proporción Nuestro ánimo El Señor es mi fuerza y mi energía El Señor es mi fuerza y mi energía Él es mi salvación Y mi energía Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo El Señor es mi fuerza y mi energía Cristo será glorificado en mi cuerpo Sea por mi vida o por mi muerte Para mí la vida es Cristo Y una ganancia el morir Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que, libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia en su presencia Todos nuestros días Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cristo será glorificado en mi cuerpo Sea por mi vida o por mi muerte Para mí la vida es Cristo Y una ganancia el morir Preces Celebremos, amados hermanos A nuestro Salvador El testigo fiel Y al recordar hoy a los santos mártires Que murieron a causa de la palabra de Dios Aclamémoslo diciendo Nos has comprado Señor con tu sangre Por la intercesión de los santos mártires Que entregaron libremente su vida Como testimonio de la fe Concédenos Señor La verdadera libertad de espíritu Por la intercesión de los santos mártires Que proclamaron la fe hasta derramar su sangre Concédenos Señor Concédenos Señor la integridad y la constancia de la fe Por la intercesión de los santos mártires Que soportando la cruz siguieron tus pasos Concédenos Señor soportar con generosidad Las contrariedades de la vida Por la intercesión de los santos mártires Que lavaron su manto en la sangre del Cordero Concédenos Señor vencer las obras del mundo y de la carne Llenos del Espíritu de Jesucristo Acudamos a nuestro Padre común diciendo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Oh Dios Que al mártir San Maximiliano María Colbe Apóstol de la Inmaculada Le llenaste de celo por las almas Y de amor al prójimo Concédenos por su intercesión Trabajar generosamente por tu gloria En el servicio de los hombres Y tener el valor de asemejarnos a tu Hijo Incluso hasta en la muerte Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con vosotros Y con tu Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y os acompañe siempre Que tengan todos un buen día En la presencia del Señor Amén 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 Gracias.